¿Dónde estás? Esta noche voy a pasar por ti Voy preparando, nena, aquí traigo weed Y ya no quiere relaciones, solo quiere prender para olvidar Y es que ella dice que El amor padre ya nos inventó Que la monotonía le aburrió Sale dispuesta a cualquier situación Y dice que El amor padre ya nos inventó Que la monotonía le aburrió La mira montada en un maquinón Disfrutando de sexo sin amor Ella se pone pa' mí y yo me pongo pa' ella En distintos lugares siempre nos pasamos Y yo se lo hago donde quiera Adentro o afuera La cosa se nos pone seria En el carro siempre nos prendemos Los jueves siempre lo hacemos Los viernes ya nos deshacemos Y sábado me llama pero yo le digo Nena calmada que después nos vemos Y es que ella ya no cree en el amor En el amor En el amor En el amor Dice que El amor padre ya nos inventó Que la monotonía le aburrió Sale dispuesta a cualquier situación Dice que El amor padre ya nos inventó Que la monotonía le aburrió La mira montada en un maquinón Disfrutando de sexo sin amor Yo y sé que tú quieres estar conmigo Whoa 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 Wow Wow Yo y sé que tú quieres estar conmigo Whoa 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 Yeah Una relación no se deja envolver, solo sexo ella pide y se olvida de la noche de ayer Si es que lo crees, no necesita que la cuide, la niña ya no se portará bien Solo la se cuida, solo camina, sola dirige su camino, ella nadie la domina Solo yo, solo yo, solo yo ma, solo yo, yeah Dice que, el amor padre ya nos inventó, que la monotonía le aburrió, sale dispuesta a cualquier situación Dice que, el amor padre ya nos inventó, que la monotonía le aburrió, la mira montada en un maquinón Disfrutando del sexo sin la monotonía Yo sé que tú quieres estar conmigo, wow 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 Yo sé que tú quieres estar conmigo, wow 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 A-A-G Antonio Garayma No se, no se, cabletón Doble H-Beats L-R en los controles L-R en los controles